¡Hey! ¿Qué tal curiosos y curiosas? Espero que os haya molado el pedazo de directo que hicimos hace un par de días del Kerbal Space Program. Hoy ya volvemos una vez más con el Universe Sandbox 2, el mejor simulador del universo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Con algo muy, muy extraño que me lo habéis dejado en los comentarios, que se trata de sustituir el sol por una pelota de fútbol. Entonces, para ello, tenemos que pausar rápidamente la simulación, irnos al apartado que tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, objetos humanos, cogemos una pelota de fútbol, que como veis es que nada en comparación al sol. Y vamos a tener que dar, ojo, vaya gallo, me ha salido, ¿no? Vamos a tener que darle una masa de un sol entero y como veis, ya lo tenemos. ¿Serán capaces los planetas de seguir orbitando de la misma...? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, los planetas se mantienen orbitando al sol, o sea, lo que viene a ser a la pelota de fútbol. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final lo único importante es que tengan la misma masa, y con esa misma masa, que la gravedad siga funcionando de la misma manera. Es algo tan simple como esto, la verdad. Pero, obviamente, esto va a tener una serie de repercusiones, como por ejemplo, la tierra se ha convertido, fijaos. Lo voy a poner en grande para que lo podáis apreciar mucho mejor. La tierra se acaba convirtiendo en un cubito de hielo, o sea, realmente, la tierra, como veis, está toda congelada. ¿Por qué? Bueno, pues porque, obviamente, un balón de fútbol no va a poder transmitir todo su calor hacia la tierra como lo haría el sol. Es imposible. Un balón de fútbol está frío, está apagado. Eso sí, fijaos. ¿Qué vistas tendríamos? ¿Arriba? ¿Dónde está? Ahí está. Veríamos así un balón de fútbol. ¿Os imagináis tener que ver así un balón de fútbol? Es que sería una auténtica, pero una auténtica locura levantar los ojos hacia el cielo y ver un balón de fútbol en vez de ver nuestro hermosísimo sol. Pero bueno, ya que tenemos aquí ya la simulación con la tierra y el sol hecho una pelota de fútbol, tenemos que comprobar lo siguiente. ¿Qué pasaría si una pelota de fútbol fuera lanzada a la tierra a una alta velocidad, una gran, pero gran, gran velocidad, contra la tierra? ¿Qué es lo que pasaría? Quiero que lo dejéis en los comentarios vuestra predicción sobre esto. La tierra va a ser destruida, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Así que vamos allá. Lo lanzamos y como vemos el balón de fútbol... Bueno, bueno, hizo un buen impacto contra la tierra. No deja muchos más daños, la verdad. Pero como pudisteis ver, levantó bastante material de la tierra. Vamos a frenar un poquito más para poder apreciarlo mejor. Y como veis, el balón de fútbol poco a poco se va acercando y... Nah, no acaba provocando ningún tipo de destrucción. Pues nada, pasemos con la siguiente propuesta. Y la segunda de las propuestas nos la deja Astrofísica. Genial, ¿qué nos dice? Terraforman los ocho planetas del Sistema Solar, ponlos a orbitar a Wii y Scuti, pero ponlos en la misma órbita, separados por un millón de kilómetros. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y además quiere que lo pongamos en la zona interior de la zona habitable. No quiere que esté en la zona verde, no quiere que esté en la zona roja. Así que vamos a comenzar colocando a Mercurio, Venus, Tierra y así, bueno, hasta el final. Y una vez que ya tenemos colocados los ocho planetas del Sistema Solar, lo que nos pide es que los terraformemos. Y eso ya sabéis que somos unos auténticos expertos. Hemos terraformado miles de planetas, miles de estrellas. Hemos terraformado de todo en realidad en este canal. O sea, tenemos hasta una propia lista de reproducción donde lo único que hemos hecho ha sido terraformar todos los planetas que se nos han cruzado por delante en el Universe Sandbox 2. Y como veis esto ya es algo que se hace muy muy rápido. Se puede ver perfectamente qué es lo que necesita cada planeta. Y vamos a ir también con los gaseosos. También los gaseosos poco a poco al final son unos que se tardan un poquito más. Porque como veis tienen una gran cantidad de gas, hay que ir quitándoselo. Hay, realmente los planetas gaseosos son más distintos a nuestro planeta que los sólidos. O sea, es que es un planeta totalmente distinto. Tiene, o sea, pensad que toda la superficie y todo el material prácticamente de los planetas gaseosos está, como bien dice su nombre, en estado gaseoso. Por lo tanto, no tienen una superficie igual a la nuestra por la que tú puedas caminar. Realmente no podrías caminar por ninguno de estos planetas. Es algo que quiero que tengas muy en cuenta. No puedes darte un paseo por Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter no tiene superficie. En Júpiter no hay caminos, no hay tierra, no hay nada. Entonces, si no hay nada, ¿qué puedes hacer tú? Pues eso. Lo único que puedes hacer es caerte. Es cierto que hay por ahí alguna que otra teoría que dice que el núcleo de Júpiter sería tan denso que al final acabaría habiendo un mar o algo lo suficientemente denso para que tú puedas entrar por él. Pero no. Por el momento eso no se ha descubierto todavía. Así que, una vez que hayamos terraformado todos los planetas del sistema solar, lo que nos ha pedido que hagamos de forma exacta es que lo simulemos. Para ver si puede haber cualquier tipo de choque, para ver si puede haber cualquier tipo de problema con nuestros planetas que los acabamos de colocar. Y esto se me está volviendo un poco loco. Ahora sí. Un poquito más de esto. Perfecto. Le vamos a dar una tierra y perfecto. Ahora sí. Todos los planetas del sistema solar están orbitando alrededor de UyScuti. Como veis, en un baile bastante bonito. La duda es, ¿qué pasará con ellos? ¿Acabará habiendo algún tipo de variación? Vale, creo que Saturno no está terraformado. Exacto. Esto podría provocar grandes daños en todo esto, la verdad. Eh, una tierra, por favor. Ostras, se está buggeando pero muchísimo. Madre mía, vaya buggeada se acaba de pegar, ¿no? Y como veis, los ocho planetas del sistema solar están orbitando alrededor de UyScuti prácticamente a la misma distancia entre ellos. Y como veis, no pasa absolutamente nada. La fuerza de gravedad no acaba influyendo de forma, digamos, de forma importante para ellos. Salvo que Neptuno también está bien. O sea, todos los planetas están... Ostras, que esto se va descongelando poco a poco. O sea, todos los planetas realmente están bien. Ninguno tiene ningún tipo de problema. Así que ya podemos dar esta propuesta por concluida. Muchísimas gracias Astrofísica, genial, por dejarme este comentario. Chicos, de locos esta propuesta. Pero una propuesta de locos. Nos la deja Oftifi, que nos dice... Hola Spare, mi propuesta es que hagas un sol con el radio de la Vía Láctea y que una galaxia orbite a este sol. Pues Data, eres un genio. Tú también eres un genio, tío. Muchísimas gracias por comentar. Entonces, nos dijo que teníamos que hacer un sol con el radio de una Vía Láctea. Muy bien. Radio, vale, tenemos que fijarlo. Tenemos que de alguna esta forma... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se me ha olvidado? Vale, aquí. Radio por 10. Perfecto. Esto se mantiene. Perfectísimo. Le vamos a dar el radio de un parsec. ¡Pum! Enorme. Gigante. Monstruoso. Un parsec. Y ahora le vamos a dar el radio de 5 Vías Lácteas. Madre mía, pero esto es un bicho enorme. Por favor. Es un bicharraco. Ahora lo que vamos a buscar es la Vía Láctea. Aquí la tenemos... ¿Dónde está? Andromeda. No, Vía Láctea. Y como veis, la Vía Láctea ahora está orbitando de aquella manera. Y repito, de aquella manera. Vía Láctea, vale. Quiero dar una masa de 5 Vías Lácteas. ¿Lo hemos conseguido? ¡Ostras! El sol más grande que he hecho en mi vida. Tiene la masa de 5 Vías Lácteas. Y le puedo poner muchas... Y le puedo poner muchísimas galaxias alrededor suya. ¿Pero qué locura es esta? Vale, veo que el sol se está enfriando. El sol se acaba enfriando, me imagino, porque al ser tan grande no es capaz de tener tanta temperatura. Es muy difícil, me imagino. Pero bueno, oye, tiene 5... O sea, es que esto es enorme. Y la están orbitando. A ver, Vías Lácteas, ¿podéis moveros, por favor? A ver, me imagino que son distancias tan grandes. ¡Sí, sí, 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 sí! Se están moviendo, ¿eh? Fijaos. Vale, vamos a quitar las estelas para poder apreciarlo mejor. Y como veis, las Vías Lácteas están orbitando alrededor de este sol. O sea, esto está pasando en millones de años, ¿eh? O sea, estoy avanzando la simulación a 45 millones de años el segundo. Y como veis, realmente, por órbita, las Vías Lácteas están consiguiendo orbitar al sol. O sea, esto es una auténtica locura. Imaginaos cómo de grande es este sol. Es una locura. Es una auténtica, pero una auténtica locura, chicos. Muy buena propuesta. O sea, no, acabas de descubrir un nuevo límite del Universe Sandbox 2 que ni siquiera yo conocía. Ha sido una, joe, es que ha sido una burrada, tío. Muy buena idea. Lautaro nos dice, ¿te reto a mandar una o dos tierras con la masa del sol contra el propio sol? O chocar dos galaxias del mismo tamaño una contra la otra. Así que, bueno, me he decantado más por lo de las galaxias. Ya que, como veis, estoy recreando la simulación de nuestra galaxia, la Vía Láctea, chocando contra Andrómeda. Que esto va a pasar dentro de millones de millones de años. No os preocupéis. No va a pasar, va a pasar dentro de millones y millones de años. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Bueno, esto lo que está provocando es que todas las estrellas estén cambiando su órbita debido a la unión de los dos agujeros negros de su centro. Pero, como veis, todas las masas de estrellas son expulsadas hacia el universo y en el interior se forma una nueva galaxia. Va a tardar mucho tiempo, ya que todo esto se va a tener que estabilizar de alguna forma. Pero, al final, una nueva galaxia, mucho más grande que las anteriores, se va a acabar creando, permitiéndonos conocer una nueva galaxia. O sea, que la verdad, su nombre no lo conozco, pero creo que era algo en plan la Super Vía Láctea o algo por el estilo. Pero, que sepáis que nuestra nueva galaxia ya tiene un nombre. Y nada, curiosos y curiosas, aquí se termina este vídeo de propuestas del Universe Sandbox 2. No os olvidéis de que podéis dejar en los comentarios vuestras propias propuestas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!